La Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Primero de Paz de Chalchuapa el requerimiento en contra de Hugo Osorio Chávez, acusado de feminicidio en perjuicio de dos víctimas y que podría estar vinculado a otros asesinatos. Por el momento, Fiscalía únicamente estaría en este momento atribuyéndole el feminicidio agravado en contra de estas dos mujeres. Como les repito, hay investigaciones en curso y pronto estaríamos resolviendo más casos. Como parte de la representación de la Fiscalía, también participa la Coordinadora Nacional de la Unidad de la Mujer. Efectivamente, nosotros estamos haciendo una imputación por feminicidio agravado y el móvil está totalmente vinculado a la misoginia. Hemos trabajado una investigación determinante en relación a la violencia sexual que reciben las mujeres. El caso en este momento, actualmente el doble feminicidio, está vinculado a ese componente. Con respecto a los otros dos cuerpos encontrados en la vivienda, la Fiscalía asegura que se está trabajando para constatar si el acusado tiene vinculación directa con los crímenes. La investigación está en curso, por lo tanto, probablemente esa información va a ser respaldada o en algún momento comprobada en cuanto a nosotros sigamos explorando o avanzando en todo el procesamiento que se está haciendo actualmente en el lugar del hallazgo de estos dos cuerpos. El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que ya se está coordinando con la Fiscalía para buscar si hay más cuerpos enterrados en la vivienda donde ocurrió el múltiple crimen. En el mismo patio se ven sombras de cemento fresco o de diferentes colores que casualmente pegan con las siluetas de personas. Tenemos una gran posibilidad de encontrar más cuerpos ahí en la vivienda y por eso es que estamos preparándonos precisamente para estar más de 15 días haciendo excavaciones en la zona. El titular de Seguridad aseguró que en este caso las personas involucradas podrían pertenecer a una banda de sicarios que operaban en el sector. Reaccionamos antes y por eso es que de manera preventiva hemos capturado a estas 11 personas precisamente para poder tener los elementos que nos vayan vinculando los homicidios porque este mataba por sus desviaciones sexuales pero también mataba por encargo o porque otro amigo le decía esto. Según la Fiscalía, de ser encontrado culpable el ex policía podría ser condenado con una pena de 100 años de cárcel. Edgardo Portillo, TCS Noticias.